Buenas noches Para todas las familias solidarias Dejen que estén en casa Muchas gracias por invitarnos Y hoy es la superman ¡Ey! ¡Incantivo! ¡Incantivo! Déjenme solo Que triste estoy Que la luz era En mi corazón Déjenme solo Mi dolor Déjenme solo Hoy por favor Ya se pone Ya se fue, menos de aquí Ya se fue, quiero morir Ya se fue, con nuestro amor Y que llore, su desamor Y se salgo, y la rima lo que te lo vas Como dice, como dice Y ya se fue, lejos de aquí Ya se fue, quiero morir Ya se fue, con nuestro amor Y que llore, su desamor 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 Un poco voy a pasar y soy otro cuando tú, cuando tú no estás Viviendo es un montón de necesidad y de soledad Un poco voy a pasar y no me siento bien a decir verdad Necesito de tu amor, en realidad solamente sé de sí Ven a mí, desde el fondo de mi alma te lo digo sí Porque un día es demasiado para estar sin ti Ven a mí, yo te amo y te deseo Lady, lady, soy lejos, me lo entiendo Que te quiero, yo te quiero Sigue, sigue Ven arriba dice que Ay, yo te vi Ibas muy bien acompañada Y yo pensé que estabas enamorada Y se hablaba y no me animaba Y cuando me animé Tú bajaste la mirada No sé por qué cuando me viste llorar Si del amor no querías nada Te fuiste de mí sin importarte nada Y con otra persona A mí me callaba Sí Soy Luzuela, el super barrio vivo De noche Para todos los amigos y amigos Para el fin del campo y caro Nos vamos Pero si viene la segunda parte Gracias, gracias Sí 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 Sí